hoy nos está acompañando, esta noche estamos transmitiendo completamente en vivo para el famoso Leo Ayante Piojuma, Saca el Free último tema, licenciado, y cortamos la transmisión para el famoso Isla y su amor Amor Yohati, para mis compadritas que hoy nos acompañan tema nuevo, disco estreno para toda la banda, el día de mañana ya nos vemos Payuca, sonido famoso Chelsea, ah no Chelsea, panel 97 sonido de samba, todos invitados mi compadre samba que hoy nos acompaña bailamos, escúchala ¿Por qué lloran los niños? Emanuele Disco estreno Cumbia Y esta rola quiero dedicársela a todos los niños que son maltratados explotados, como mi cuerpo técnico, pobrecitos de ellos Los chocopoderosos esta noche ¿Por qué lloran los niños? Porque lo de hoy es Deja te ver Vámonos a la cumbia Cumbia Escúchala papá ¿Qué? 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 Un saludo para toda la cobia Chicos de mesete vienen para Charlie Robertoño Para Piqui y su amor Lupita Pero vas a Yohanis Que su amor no va a sobirla Capazazo bien perro ¿Por qué lloraron los niños? No lo sé ¿Será porque perdieron sus cañicas? Un abrazo Un abrazo Escucha la palabra Cumbia Para los que pensan en el vivo vamos a venir Pues ya será esperada y ya estamos aquí La familia parra para Chris y el Paz Ese es Mosa Vente y el Ricardo hoy La mano que vamos a hacer papá Miguelito Pazla Echale esa palabra, somos a vos Ese es mi compadre más 86 Para Cosme El papá es Ojitos Ese hermoso de mi dragoncito y la familia Mouse 86 Oye y siempre conmigo Mi compadre Que los salude muy bien Ojo Ojo El sabroso Cumbia Toda mi fuerza polar La magia de libres Es Omar Somaisen Y mi hermosa Roxana Amor poderoso Amor del bueno El más poderoso Esto es lo que seguimos en Siete Historia Para que nos lleguen a su memoria Échale el tambor Organización Club Peñón de los Conos Vibres Puebla Entra Mix El Angal Conchero y el Cabezas Juan El Sadami y el Jarditos Kevin Retan Pedro Tolito Lápez Chuelo Mati Buenas Y Tadami Bata Que, 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 que Que, que sabor, que sabor Cung-cung-cung-cung-cung-cung-cung-cung-cung-cung-cung-cung-cung-cung-cung-cungia Que, que sabor Escúchala Sabroso 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 Essa noche Essa noche El papá son Juan Carlos Español de los Conos Sabroso Essa noche ¡Corre, que corre, vuela, que vuela! ¡Esta noche para el diseño de Venezuela! ¡Es el polimedio de Chaneque Sanchis! ¡Eco, López Sanchido! ¡Pacharo, Pacho, Perra! ¡Para Cuervo, Huicho! ¡Y todos los que faltaron Perro 18! ¡Oquí es! ¡Ven a ser estrellas en la tierra, Mujeres Bellas! ¡Es San Luis! ¡Eres una bella de parte del famoso Charlie Hoy! ¡Sabor! ¡Uno, dos y tres, Urañas 13 desde Meisla! ¡Otra vez! ¡Para siempre Mario 13! ¡Para Lenin, Mario, Danna, Diego! ¡Y si no me conectas! ¡Es mi garra chivo de parte del famoso Posta! ¡Báilale! ¡Una sorpresa! ¡Un tono! ¡Para los famososos! ¡Para mi hermosa dulce! ¡Y mi hermosa! ¡Maldita de fresa! ¡Báilale! ¡Ese isla! ¡Y mi hermosa chiquita de la bolita sudadera! ¡Hoy vino soltero, ¿no? ¡Sabor! 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 ¡Abrazo! ¡Báilale! ¡Fue que son los Juan Miguel Martínez! ¡Pero no se la gaila Guzmán! ¡Algero Samurán! ¡No te podíamos fallar el pique 1111, Juanli! ¡La pequeña nena! ¡Famoso cachorro! ¡Ese Winsley Cris de Gama y todos los que faltaron! ¡Grábate la banda! ¡Grábate la banda, licenciado! ¡Luisillo poderoso! ¡Nada más me estás grabando a mí! ¡Grábate la banda, inútil! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Este tema para mí, chocopoderosos! ¡Los chocopoderosos! ¡Qué poderosos, eh! ¡Sócalo a la papa! ¡Sócalo a la papa! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Escúchala, sabrazo! ¡Escúcha qué bonita rola, eh! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¿Por qué me llaman los niños? ¡Yo no lo sé! ¡Es que si lo sabe tal vez el famoso César! ¡Con este movimiento que ve! ¡Sabroso! ¡Y a mi favor! ¡Con ver! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Cumbia! ¡Qué es lo que haces! ¡Escúchala! ¡Escúchala! La bandota de Insiyuga para el esfuerzo 85 La huesosa abraza y abranquita La huesosa abraza mi nena Jazz Subiendo el mecánico de Jackie Hoy nos acompaña en la cabina de Cuyo Es el Jackie Sabroso Ya se va Esta noche no está lloviendo, le está tronando No se asusten, sigan bailando Son las perras 18 Ya se está reportando Caribeño y el yacino Conejas el mañaco y el colón El cuervo parto Para él el tío Tera y el Chana El mamá con mucho yeguazón El tío lo dice el famoso y a Chino Oye, ¿sabes? ¿Con quién? ¿Con qué decir? ¿Sabor? ¿De ser temer? ¿Te veo no se ve? ¿Qué chiquitón pino? ¿De temer ya estoy? ¿De la cana? Esta noche a tu cabina que llegamos De carita lisa De carita yo andy Para carla y sopor la lao Amor, amor, amor Amor del bueno Qué bonito tema Famosazo perrón Esta noche Para ellos que no se acompañan Sí, señor Mis amigos Dexter TV Transmitiendo el ambiente sonidero Amor del bueno 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 Amor del bueno